Tú eres la madonna que le gustan las pistolas, abusadora es la que usa el mona, en la disco matadora, seductora, abusadora, va que hasta tu rola, rola, y tu feeling claro, esto se llama reggae rockeado, no estoy apendejao, me siento motivao, super activao, tan cuidado tu y salte del lao, ando sueldo y no estoy a motetao. Sacude, 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 esto no es pa' que sude, sacude, sacude, toma reggae rockeado, toma reggae rockeado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!